Quiero contarles algo sobre la vacuna. Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar un tiempo antes de vacunarme, que quería ver, digamos, qué efectos secundarios podía haber, que no tenía prisa, no me iba a apurar a vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné, decidí vacunarme. Bueno, puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Jiménez González García, a quien alguien conozco mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. El Hospital Posadas está en Palomar, cerca del, creo que es partido de Morón, pero es en el barrio de Palomar, y está ahí nomás de la Villa Carlos Gardel. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Jiménez que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera al Ministerio a darme la vacuna.